¡Vivamos juntos esta Semana Santa! Transmitiremos todas las celebraciones para que vivas en familia desde tu hogar esta Semana Mayor. El que come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Con el amor de Dios en nuestros corazones y en nuestras familias, siempre renace la esperanza. Es tiempo de mirar nuevamente al Crucificado. En vivo desde Manizales, Colombia. Semana Santa. Estamos preparando más de 30 horas de transmisión para todos ustedes. Con representación en vivo de las estaciones del Viacrucis y las Siete Palabras. Retransmisiones de todas las ceremonias del Papa Francisco desde el Vaticano. ¡Los esperamos! 31 de marzo. Terminamos pues un mes más. Es decir, estamos terminando, te das cuenta, el primer trimestre del año. Increíble. El tiempo corre. El tiempo va avanzando. Ya llevamos tres meses de este año. De este año que sigue marcado por esta pandemia, que sigue marcado por todas estas circunstancias. Pero que nos lleva a vivir el tiempo, pero según como regalo de Dios. Iluminemos hoy, este miércoles santo, con el Evangelio de San Mateo en el capítulo 26, de los versículos 14 a 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo, ¿Cuánto me dan y les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata. Y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió, vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle, El maestro dice, mi hora ya está cerca. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban, les dijo, Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno, ¿Acaso soy yo, Señor? Él respondió, el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar, ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre los escritos dejados por San Francisco de Asís, hay uno que es muy nítido, muy concreto, pero muy profundo, porque dice allí San Francisco y escribe, después de haber estado una tarde por los caminos, las veredas, hablando, evangelizando, va, llega a su pequeño dormitorio y escribe esta frase, El amor no es amado. Dios no es amado. Él palpó, él miró, que a Jesús no se le amaba, pero no se le amaba, pues porque no se le conocía. Pues bien, hoy esa queja sigue siendo real. El amor no es amado, porque nosotros, los que debiéramos amar de verdad, traicionamos al Señor. Miramos a Judas y decimos, ¡Qué bárbaro traidor! Con razón, dice Jesús, más le valiera no haber nacido. ¡Qué tremendo traidor! Sí, y es verdad, cometió una acción nefasta, pero, ¿y tú y yo qué? No somos traidores, ¿acaso? Cuando cometemos el pecado, cuando inducimos a alguien al mal, cuando tenemos pasos de odio, ¿acaso no estamos negando a Dios, que es amor? ¿Acaso no estamos frenando el impulso del amor de Dios en el mundo de hoy? Por eso, entonces, dispongámonos para entrar al trido pascual, es decir, a estos días maravillosos, jueves, viernes, sábado santo, que nos lleva entonces a la Pascua, a la Resurrección, pero que son días de una fecundidad enorme y profunda. Este trido pascual, mira, vivámoslo a totalidad, déjalo todo, dedícate mejor a mirar, a contemplar, a aprender de Jesús, cómo amar, cómo servir y cómo llegar a la santidad. Feliz trido pascual, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!